Música ¿Qué pasa Percedes? Bueno, pues voy a hacer una comparativa Buenas tardes a todos Voy a hacer una comparativa entre dos comidas La comida de Ikari, de la marca Ikari Que es la mejor, vamos a decirlo así Es de las marcas más potentes que hay Es japonesa Y luego vamos a hablar de la comida de Tetra El Tetramin, que es el alimento para peces ornamentales Y voy a hacer una comparativa entre las dos Esta, la de Ikari Es por colaboración de Miracuarios.com Unos chicos de aquí de Bilbao que tienen una página web Y una tiendita así de peces Que la verdad que son unos chavales muy majos Y me están empezando a dar productos suyos de su tienda Para que haga valoraciones, buenas o malas O lo que me vaya pareciendo a mí Bueno, en primer lugar he estado una semana Alimentando a mis Guppies Solo con comida de Tetra, con escamas Se la comen bien Y pues es lo de siempre Se les ve con color, se les ve normales y tal Pero después de la semana he empezado a darles la comida esta Esta comida de aquí, la Fancy Guppie Que es específico para vivíparos Se la he empezado a dar y sí que he notado Que aletas dañadas y cosas así se han regenerado bastante rápido Y los colores están bastante más fuertes O sea, bastante más potenciados Que con la comida normal Seguiré dándoles A ver que tal va funcionando Y dentro de una temporadita pues volveré a hacer un vídeo A ver que tal va Pero lo que os digo Con esta comida están mejorando bastante los colores de mis Guppies Es como la comida de perro Vamos a decirlo así Le puedes dar Eucanuba Que es una marca estupenda O le puedes dar comida del supermercado Ya cada uno el perro va a vivir mejor Va a vivir peor Pues eso Bueno, y vamos a hacerla Voy a dejar esto por aquí Y he cogido apuntes De todas las Lo que son las Los, joder, lo diré Los ingredientes que tiene cada comida Y vale, voy a empezar apuntando los de Ikari, por ejemplo Es bastante, ¿eh? Luego haré un corte cuando empiece con la de Tetramin Pero de momento empiezo con la de Ikari Vale, pues pescados Estos son los ingredientes que lleva Cereales Vegetales Vegetales Moluscos Y crustáceos Esto lo llevan todas, ¿eh? Levaduras Aceites y grasas Aceites y grasas Algas Azúcares Azúcares Y soja Vale, estos son los ingredientes principales de la de Ikari Y ahora me voy a poner con la de Tetra Con el Tetramin Este de aquí Alimento completo para todos los peces ornamentales Vale, pues esto tiene también pescados A ver, lo vamos a poner aquí Pescados Cereales Levadura Levadura No pone la cantidad que lleva de cada cosa, ¿eh? En los ingredientes no lo he estado buscando y no pone la cantidad Vale, proteínas vegetales 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 Lo mismo, moluscos y crustáceos Aceites y grasas Oligofructosa Que serían los azúcares Cultosa Y sustancias minerales 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 Vale Pues se diferencia en los ingredientes principales de una a otra Es Que por ejemplo la de Ikari tiene la soja Tiene soja Algas Eso lo tiene por un lado Pero la de Tetramin Tiene proteínas vegetales Y le faltaría la soja y las algas Eso son los ingredientes principales De momento no hay así una diferencia muy, muy, muy amplia Pero ahora voy a hacer un corte Y voy a ponerme a grabar lo que serían ya el análisis y los aditivos Así que voy a borrar todo esto Y ahora seguimos Bueno, voy a limpiar la pizarrita Y vamos con los análisis del producto Análisis Todo esto lo cojo de referencia de las etiquetas de la comida Y alguna cosilla que he buscado por internet Y vamos con la de Ikari Proteína A ver, cojo la flueta de la ropa de un lado Proteína Proteína Grasa Fibra Fibra Ceniza Que no sé muy bien para qué sirve la ceniza Y fósforo Vale Y de esto tiene Un 53% De grasa tiene un 10% De fibra un 1,7% Ceniza un 16% Y fósforo un 1,2% Fósforo supongo que será Para mantener fuerte lo que es las espinas del pescado Lo que es el esqueleto Y vamos ahora con la de A ver, paso a página Y de la tabletita que tengo preparada Vale, pues vamos con proteína Grasa Fibra Fibra Y humedad Vale Pues de esto tiene Un 46% La grasa tiene un 11% Fibra tiene un 3% Y de humedad Y de humedad 6% Vale Pues según este análisis Ya veis Que la de Ikari Tiene fósforo Que es lo que os digo yo Que es buenísimo Para lo que es el esqueleto de los peces Para las espinas Y la raspa O como lo queráis llamar Ceniza No tengo ni idea Para qué es Tiene algo menos de fibra Menos grasa Que es mejor que tenga menos grasa Y tiene más proteína Como podéis ver La de Tetra Tiene solo un 46% De proteína Tiene algo más de grasa Algo más de fibra Que supongo que la fibra Será buena Para movimientos intestinales De los peces Así que por ejemplo La de Tetra Mismamente Tiene un poco más de fibra Pero no tiene el fósforo Que el fósforo Yo lo veo muy importante También es importante Que tenga más proteína Y que tenga menos grasa O sea que de momento Con el análisis Me quedo con la de Ikari Eso por un lado Vale Voy a borrar todo el chiringuito este Vamos a borrar todo esto Lo que os digo Aparte La comida de Ikari Hay que echar Mucha menos cantidad No es alimento tan seco Lo coge Si tiene un poco Como de humedad El olor huele A pescado esto Que tira para atrás O sea huele A comida buena Y vale Ahora vamos con una cosa Que son los aditivos Esto ya me parece Una de las cosas Más importantes En una comida Vale Aditivos Pues vamos con la de Ikari Primero Aquí vamos Que aquí hay tema Igual voy a hacer un corte Y ahora enseguida Empiezo otra vez Bueno y vamos Con lo que a mi me parece Lo más importante En el tema De la comida De los peces Por ahí aparece el perro No se le llega a ver Bueno Venga Joe Aquí siéntate al sofá Venga arriba Vale lo que os digo Los aditivos Esto es de lo más importante Vamos a empezar Con la de Ikari Vitamina A Vitamina A Vitamina D3 Vitamina E Vitamina C ¿Qué más? Cobre Manganeso Manganeso Yodo A ver si yo ya voy a ver Todo en el vídeo A ver que mueva un poquito esto Ahí Yodo Zinc Y hierro Vale Esto vamos a trabajar En miligramos kilo O unidades Unidades por kilo Vale Vitamina A Serían 19.000 Unidades Kilo Esto sería Vitamina D 2.800 Unidades Kilo 850 Miligramos Kilo Vitamina E Vitamina C Vitamina C ¿Dónde he apuntado? Vale 340 Miligramos kilo Cobre 7,1 Miligramos kilo Manganeso Manganeso Yodo 4,7 Miligramos kilo Fink 47 Estoy quedando sin rotulador Miligramos kilo Y hierro Y hierro 250 Miligramos kilo Bueno Todo esto al fin y al cabo es para resistencia de regeneración de aletas Potenciamiento de colores Por ejemplo el cobre El hierro Faltaría por ejemplo algo Que yo uso mucho Que serían betacarotenos Que yo creo que es algo que no tienen las comidas de los peces O de momento no lo he encontrado en ninguna comida No sé si habrá alguna específica Lo más seguro que sí Pero esto es para el funcionamiento correcto del organismo del pez Lo que serían los aditivos Y ahora vamos con el de tetra A ver que muevo todo esto por aquí Vale Ahí Vale Vamos a la página De momento pone Que tiene vitaminas Y provitaminas Que no entra en la pizarra pero bueno Vitaminas y provitaminas Vamos con la vitamina A Vitamina A Vitamina D3 Manganeso Manganeso Fink Y hierro Bueno como podéis ver la diferencia No hace falta que os lo comente Unas tienen muchísimas más vitaminas Y la comida comercial Pues tiene poquita cosa Tiene esto 37.680 Unidades kilo Vitamina D3 1.990 Unidades kilo Que mal escribo así Manganeso Manganeso 96 Miligramos kilo Fink 57 Miligramos kilo Hierro 37 Miligramos kilo Bueno Pues la diferencia Es abismal Hierro 37 Pero voy a coger con otro rodulador Para que lo veáis así mejor En el rojo Hierro 37 miligramos kilo En la de Icari 250 miligramos kilo Ya la cantidad La diferencia es enorme Yodo Cobre Que no tiene Y vitamina C Importante Que no tiene la comida comercial La de Tetra La de una marca más Más conocida ¿Alguna diferencia así un poco esto? Sí La vitamina A Tiene muchísima Vitamina A La comida comercial Y la de Icari Tiene menos Porque yo creo que No hará falta Para que los peces Que tengan tanta vitamina A Todas estas cosas Como hemos dicho Lo de antes Lo de la fibra La fibra sí es necesaria Para que no haya Oclusiones intestinales Etcétera Pero bueno Ya Ahora en este tema Cada uno Mira la vitamina E Tiene la de Icari Que no tiene la de Tetra Vitamina C Cobre Yodo Hierro Y ahora lo que os digo Cada uno Que elija lo que quiera Pero yo Creo que De aquí a De aquí a allá Cuando me toque comprar otra vez comida Voy a tirar por la comida de Icari Me parece que es bastante más completa Tiene muy buena pinta La verdad que he visto que los guppies han avanzado bastante Ahora vamos a echarles un vistazo Vamos a verlos un poquito Y vamos a verlos ya mismo Vamos a coger esto A ver No pasa nada No ha pasado nada No ha pasado nada Está vivo Está vivo el móvil Bueno Después Después de una caída Del móvil Lo que os decía Vamos a ver a los guppies A ver si enfoca esto en condiciones Pero lo que veis O sea Han puesto Han sacado unos colores increíbles O sea Vamos a llamarles un poquitín la atención Ahí Que vayan al dedo Para ver si Es muy difícil Grabar alguno que esté quieto Pero lo que os digo Con la comida esta Los colores han mejorado bastantes El próximo vídeo que haga Sobre el tema de la comida Vamos a ver a este A ver si se deja ver A este de aquí Mirad que velo ha sacado Que cola de velo más bonita El próximo vídeo que haga Sobre la comida Va a ser sobre la comida De los calares Que ahí sí que tengo Unos puntos importantes Que deciros Y unos puntos negativos Que no me han gustado nada Que ya os comentaré Pero lo que os digo Eso Cada uno que elija La comida que quiera Yo os recomiendo esta comida Si queréis comprarla No tenéis más que mandarles Un email A los chicos de Miracuarios Hablar con ellos Y Que os la envíen a casa O O vais a comprarla en su tienda La tienda está aquí en Bilbao Eso ya Es competencia de ellos Lo tendréis que hablar Por email O por teléfono Y que os comenten Pues bueno La enviamos a casa O O como lo que veáis Y no tengo nada más Que deciros Lo de siempre Mira quien aparece por aquí Una gambita Nada pues eso Lo de siempre Un saludo chavales Espero que os haya gustado el vídeo Y lo de siempre Agur Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias!